Yo les quería decir algo muy importante que no sé, porque este... ¿Qué te dieron? Un gran poeta. Que seguro es el chato, ¿verdad? No, no, no. Octavio Salgado te mandó un beso, pero no nos has mandado ningún poema. Este es otro, dice. Va, va. Yo le doy a colación. ¡Ándale! El pedo es un arte en pena que a veces sopla y a veces truena. Es como el agua que se desliza y cuando sale nos causa risa. Fíjate bien. Al que se le sale, porque a los que están alrededor, bueno. El pedo puja, el pedo llora y a veces suena como tambora. ¡Saludos a Sinaloa! ¡Saludos! El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El poeta es Rolando del Razo. Yo pensé que era Yolanda Andrade. No, señor ingeniero, de este. Vamos a hablar de cosas más bonitas, ¿ok? Vamos a hablar de cosas más bonitas. Gracias, Inge, por su talento. ¡Falseta! Oigan, yo no me recibo. Tú no me recibes. Sí. Vamos a hablar de cosas más bonitas. Hay un producto que siempre, desde que nacemos, es lo primero que probamos. Hollywood. La leche. ¡Ay, bingo! ¿Sí? Sí. Entonces, todo el tiempo tomamos leche y no sabemos ni qué onda de la leche. ¿Cómo sale la leche? ¿Qué onda con la leche? Vamos a ver. ¡Sala de las chichis de la vaca de Santa Mónica! ¡La vaca que hacen! ¡Ay, tu vaquita! Oiga, la porra de Santa Mónica sigue viva. La brilla de las llenitas, las dálmatas. Todas esas cabronas que no tienen nada que hacer y andan ahí en la borrachera. Las quiero mucho. Muchas gracias por todo. Yo también. Y apoyen a la tiquitiquia, Fabiola, Roxana, a los nuevos que están ahí desde hace rato en Big Brother. Les voy a la lista, mis consentidos. La Roxy, Fabiola, Carritos Espejel, Caguachi. Pero la Roxy y Fabiola, por favor, son nuestras lagartonas amigas de las Hijas de la Madre Tierra. Comuníquense a la oficina, por favor, para ir a echar les porras a todas estas perras prostitutas. Bueno, ya vamos a ver, vamos a un rancho, al rancho, al rancho que hace... La vaca Santa Mónica, la única vaca que hace... Arre. Y está en Culiacán, bueno, no puede ser. La mejor leche materna está en Culiacán. Ya, cállate. Va. ¿Venimos de viaje? Pues no, fíjense. Es un rancho en donde están todas las vaquitas Mónicas. Estoy impactada de las ubras de esta vaca. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Reina? No, 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 qué bubres tan... gordas. Es que ese es otro tipo de vaca. Es una vacona. Es una vaca muy chichona. Pobrecita, la de doler, ¿no? Tanta leche. Estamos con José Antonio Peregrino, que él es el que sabe todo acerca de la leche, de los quesos y todo eso. Estamos aquí con todas las vaquitas, estas Mónicas. Y a ver, dinos, ¿cuántas vacas hay aquí en ese rancho? Aquí hay aproximadamente 6 mil cabezas de ganado, 6 mil vientres, o sea, 6 mil vacas. 6 mil vacas que las tienen en distintas áreas. En distintos corrales, dependiendo del tipo de animales que son. Pero normalmente estamos ahorita ordeñando un promedio de unos mil animales. Mil animales son los que estamos ordeñando. ¿Diarios? Diarios. ¿Cuántas veces al día? Dos veces al día. ¿Se ordeña una vaca dos veces al día? Sí, dos y ya más adelante hasta tres. La idea es de que poco a poco, mientras más la ordeñes, más la ejercitas y más produce más leche. Produce más leche. ¿Cuánto produce cada ordeñada? ¿Cuánto le sacas a una vaca más o menos? ¿Cuántos litros? El promedio diario de ordeña con las dos ordeñas es aproximadamente entre 15 y 17 litros. Tiene que ver la raza de una vaca. ¿Qué vacas son las que dan leche? ¿O todas dan leche o todas dan la misma calidad de leche o qué onda? Porque a mí me dijeron que ustedes están bien adelantados en genética. Debido a nuestro clima aquí en Culiacán, las condiciones climatológicas no nos favorecen mucho para poder explotar un ganado Holstein. El ganado Holstein es el ganado que más produce leche, más volumen en el mundo. Pero aquí, por las condiciones de humedad y calor, lamentablemente el ganado Holstein sufre mucho. Es un ganado un poco más delicado, un poco más débil. Entonces nosotros hemos tomado la iniciativa desde hace ya 10 años de hacer una cruza de ganado Holstein puro con ganado Yir puro. El Yir es de la raza cebuina y la combinación de ellos da un ganado resistente a este tipo de clima. Hay unas con unas ubras, ¿qué tiene que ver eso? ¿Es la cruza que tiene las ubras tan grandes o es que le sacan mucha leche? Es que precisamente proviene del ganado Yir, es el ganado cebu, el ganado cebu que más leche produce. O sea, es un ganado del cebu el que más leche produce y por eso la cruza con Holstein produce buena cantidad de leche. ¿Por qué hay una cuernuda, hay una vaca con, mira, mira, esa café, con esos cuernotes chuecos? Esta, esta, esa. A veces no se descuerdan a tiempo y esos son algunos errores que tenemos aquí, por ejemplo, en el manejo de los animales. ¿Cuándo les descuernan? Desde chiquititos, desde becerritos. ¿Que nacen y ya no les vuelven a crecer? No, no les vuelven a crecer. ¿Por qué tienen siempre tantas moscas? Es por el clima ahorita, por ejemplo, incluso es favorable porque no es tan fuerte en época de calor, es cuando más problemas tenemos. Precisamente todo eso le afecta mucho más al ganado Holstein que es más delicado. Entonces, ¿a qué quieren llegar con tanta cruza? O sea, queremos llegar a cinco octavos Holstein, tres octavos Yir, que es la raza establecida. Por ejemplo, en México nosotros, por ejemplo, mexicano con mexicano tiene o güerito o morenito, ¿ah? Pues así pasan las familias, pero este, porque no es una raza establecida. Cuando, por ejemplo, ves gabachito con gabachito, negrito con negrito, negrito. Pero aquí en México no somos una raza. ¿Qué estatura tiene la vaca? ¿Por qué está tan alta? Pues normalmente las vacas Holstein que estamos trayendo son vacas Holstein del norte de Estados Unidos, de Wisconsin. Y son vacas de talla alta, que es lo que buscamos, fuertes. Y el cebú es un animal también grande y fuerte. Lo queremos fuerte para que resista las inclemencias del clima. Y el color no tiene nada que ver, o sea, el color, porque ve esta de acá, Yolanda, está como la de las caricaturas. O sea, la típica vaca está ahí, ahí, la pinta esa blanca con negro. La pinta blanca con negro es Holstein. Es la típica vaca lechera. ¿Puede transmitir alguna enfermedad en la leche que te tomas o no? La leche que se toma uno debe de ser siempre posterizada. ¿Y por qué si la bronca sabe muy rica? La bronca sabe muy rica porque tiene mucha grasa y todo, pero el problema de la leche bronca es que sí pudiéramos contraer alguna enfermedad por parte del animal, como por ejemplo Brusela. Muchas gentes en México pueden estar contaminados de Brusela. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que produce en las vacas malpariciones y se puede llevar al ser humano por medio de la leche. ¿Y qué te pasa? ¿Qué síntomas o qué te pasa con esa enfermedad? Pues es una enfermedad que le baja a uno las defensas y es una fiebre. Con la posterización nosotros eliminamos todas las bacterias. Esa es la clave. Por eso, niños, tomen leche posterizada. Aquí Manuel nos va a enseñar cómo se ordena una vaca. Ya sé, Yolanda, que tú ya sabes, ahorita nos das unas lecciones. Pero mira, empezó a hacer algo que tú no habías hecho, un Big Brother, que es amarrar las patas. Yo pensé que te iba a patear la vaca. La amarra en las patas, ya viste. Por eso se les movía tanto mensaje a ti y a Carla. ¿Cómo lo ordena? A ver, ¿cómo es el chiste? ¿Así, mira? ¿Así, mira? Explícame. A ver, va. Se agarra. No le tienes que pegar porque yo me acuerdo que a los... ¿Cómo se llaman? A las chivas sí les pegabas así. Pero esta no. No, esta no. Ay, ay, este no le sale. Oye, sí está duro. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Muy bien, ¿no se irán? Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Ya con nosotros somos un preso, ¿eh? No, ya se enojó. No le gustó como lo ordeñé. Oye, pero, ¿a qué sabe? ¿Puedo? No. ¿O me enfermo? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Vas a probar? A ver, ahí va. A ver, ¿por qué se hacen popó cada vez que las... No, qué bárbara, qué asquerosa. Me va a hacer alpicar todo. ¡Ah! Ya me salpicó. ¿Es en serio que se ponen nerviosas? Mira, ya me salpicó. Ahora sí estoy llena de... Vamos a llenar el vacío de nuestra individualidad y por un breve momento disfrutamos de la ilusión de estar completos. Pero es solo una ilusión. El amor une y después divide. Solo hay un amor hasta la muerte. El último. Cualquier hombre puede llegar a ser feliz con una mujer con tal de que no la ame. Temer al amor es temer a la vida y los que temen a la vida ya están medio muertos. ¿Y si le temes al coco? Yo conozco a varios. Depende de qué tipo de coco. Mejor vámonos a la leche. Hay muchas vacas bien lindas. Todas se parecieron a Santa Mónica, la tuya de vivir la casa. Ándale. No, estas estaban más chichonas. Había unas gruesas, pero ¿qué tal? Es toda una ciencia. Vamos, vamos, vamos a ver el proceso. ¿Por qué Pedro Picapiedra cuando corre pasa siempre por la misma casa? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Vamos a ver. Porque son caricaturas. A la única vaca. ¿Qué hace? Sin dar muchas calcosas. ¿Qué hace? Vámonos. ¡Vámonos! Hay que echarnos el jolio. Saludos. Saludos a Culiacán, a toda la gente de allá. A la Cintia. A todos. A todos los plebes. A todos los plebes. Con eso dices todo, mija. A todos los plebes, a toda la raza. Ah, y cómo se nosotó. A Maite, a todos. Vas. Ay, ya me fui. Me fui. La perdimos. Es otra vez de ordeñar una vaca. Quiero invitar a toda la gente, por favor háganme caso, donde estén. Si pasan por una carretera y ven una vaca ahí, digan, señor, déjenme ordeñar esta vaca. Porque es una experiencia muy bonita, porque es un líquido que necesitamos y nos ha hecho muy feliz desde el día que nacimos. La leche. A mí me gustaba mojarme, mojarle un poquito las ubres a la vaca porque, digo, mojarme las manos para que fuera más cómodo. Y es mucho más cómodo. Y es mucho más cómodo. Aquí ven las vacas a ser ordeñadas. Pobrecitas, y les va a doler mucho porque estar llenas de leche y con tanto litro de leche que tienen adentro de sus ubres, pues sí está muy cañón. Les va a doler la cabeza. Todas las acomodan. Mis reinas, mira, se acomodan y abren sus patas. Mira cómo se acomodan, ve. ¿Cómo, cómo, por qué? Las hemos entrenado para que se acomoden solas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo las haces? Ya ni en un circo. Es una cuestión natural y está diseñado así la sala ordeña y ellas se acomodan de esa manera. No, es increíble cómo el animal sabe. A mí sí me impactaba mucho que la Mónica que teníamos allá en la casa de Big Brother, le decía, Mónica, y se paraba. Te voy a ordeñar, claro, también me pateaba y hacía lo que quería conmigo, pero el animal te hace caso. Hay muchos animales que hacen caso y usted, ¿por qué no hace caso? Aquí yo creo que les lavan. ¿Por qué no es moja, señor? Para que se le limpie el ubre y para que salga bien la leche. No salga muy cochina. Mira, ya resuelven mojarlo. A ver, ¿qué es eso de espuntar, señor? Es para que salga todo lo que traiga la punta malo, el taponcito que se le pega. Ya sale la leche líquida y ya se pone la máquina y ya sale la leche buena. ¿Nunca lo ha pateado la cara? No, porque le tentamos la chichi primero para saber si ella patea o no, para defenderlo nosotros. Miren, es que esto tiene aire vacío. Así para atrás, esto va atrás, a ver, ahí va. Vete, vete. Esta va a la primera, sí. Esto va a la primera. ¿El de acá adelante? La primera, de acá atrás. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos minutos están conectadas con los aparatos más o menos entre unos cuatro o cinco minutos? Cuatro o cinco minutos. ¿Y cada vaca son como catorce litros cada ordeña? Pues, por regular, más o menos, sí. ¿Y cuándo una vaca está ya bien vieja? ¿Cuándo una vaca deja de producir? Pues se desecha ya de vieja, por problemas de matito. ¿Pero qué edad tiene que tener? Pues, unos trece, catorce años. Trece, catorce años. Pobrecita de las vacas, porque vean el semental tan grande, tan guapo, extranjero, y la la la, vean la cara del toro, y su miembro del jurado. ¿Pero qué creen? Que a él ordeñan, él no se las puede echar a las vacas. No voy a echar a mí una patada. Él no puede porque tiene que hacer inseminación artificial, y lo ordeñan como si fuera una vaca lechera. Ya estamos en lo más importante, que es la planta. Adentro de la planta, en donde se pausteriza la leche. ¿La leche bronca llega a dónde? La leche bronca llega a nuestros cilos. Nuestros cilos con capacidad de 200 mil litros cada uno. Y de ahí pasan a enfriamiento, pausterización, homogenización y mineralización. Ok, miren, chequen. Por unos tubos, en una espipa se traen a la leche bronca, le echan a unos tubos gigantes que hay afuera de la fábrica que ya vimos. Pausterización es en donde se le quitan todos los microbios a la leche, con altas temperaturas. Es un estilo como de revirla y enfriarla enseguida. De ahí se va a... Homogenización. ¿En dónde está esa? Es este cuadro de aquí. Ahí se homogeniza. ¿Qué quiere decir homogenización? Que siempre nos lo han dicho, no sabemos. Pues es en donde le pegan a la leche, con constantes movimientos, se rompen las partículas de grasa, entonces ya no queda la grasa arriba y la leche blanda abajo, sino que la leche que compramos, que está homogenizada, no tiene grasa, sino que están todas las partículas homogéneamente mezcladas. ¿Ok? Y luego va a dónde? Oye, muy bien, ¿eh? ¿Y luego dónde va? Y luego va a la deodorización, que es en donde le quitamos ese olorcito, un poquito a establo, un poquito a vaquita. ¿Qué máquina es esa? Es el deodorizador. ¿Cuál es? Es un tanque de deodorización. Ese tanque plateado es en donde le quitan el olor que trae la leche bronca, que es base a qué huele. Pues un poquito a establo, un poquito a vaca, pues, y se revisa y con eso el olor se disminuye y entonces es más práctico al momento de tomarlo. Ya que pasó por esos tres procesos, miren cómo vienen los botes de acá arriba, miren los botes vacíos. Nosotros mismos fabricamos nuestro propio envase, producimos todo nuestro envase en una planta de plástico y lo pasamos automáticamente por este transportador hacia la llenadora. Vamos a ver cómo se llena, córrele, córrele. Y ya viene fría la leche. Ya viene fría, a 4 grados centígrados. A ver. Mira qué linda. Esa es de las vacas cafés, hacen esta leche. Las vacas blancas hacen la otra, las vacas negras hacen esta leche de chocolate. Bueno, vámonos, reinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!